¿Cuál es el virus que le ha afectado a otros compañeros? ¿Cuál es el virus que le ha afectado a otros compañeros? Realmente estamos tocados, como decíamos el otro día, pero yo creo que nos va a servir para responsabilizarnos. A ver, no estamos para tirar cohetes porque no podemos estar para tirar cohetes, pero yo creo que vamos a ser capaces de encontrar esa fuerza que necesitamos para competir. Y lógicamente no puedes estar muriéndote de risa a cada momento, pero creo que tenemos el ambiente necesario para trabajar con calidad y lo estamos haciendo. Y bueno, a ver si con el apoyo de todo el mundo, que es más necesario que nunca, pues también encontramos esa energía que nos ayude para competir y sobre todo para ganar. ¿Pero el tema del otro día? ¿No existió igual con problema físico o con decisión técnica? ¿Los dos minutos avances no volvió salir? Bueno, no fue nada físico. No estaba bien físicamente porque venía de estar con la gripe, como sabéis, pero si no jugó fue por decisión técnica. Podría haber jugado más minutos, pero no se debió a que estuviera mal físicamente. ¿Pues mira, no sabría decirte porque siempre es... hay respuestas para todo porque hay ejemplos para todo. El otro día ganaron en Polonia afuera y perdieron el partido de casa después por tres y por el camino derrotaron a todo un gigante como Vasconia. Entonces, Gran Canaria ya está en otro paso. Está en el quinto clasificado detrás de Barça, Vasconia, Madrid y Valencia. Es por algo, ¿no? Es un equipo muy largo con mucha gente y el quinto pívote es Pasegnis, que ayer empezó de titular. Pauli es el quinto alerio, no está jugando. O sea, tienen cinco jugadores en los alerios, cinco en los pívots, dos bases de máximo nivel. Él es un equipo grande que juega por una competición grande y yo creo que van a ser capaces de derrotar a Galatasaray y meterse en la final. Y si ganas la Eurocup, te metes en la Euroliga para el año. Entonces, es un equipo muy largo que lo de jugar entre semana, pues yo creo que eso les influye muy poco porque en la Eurocup juegan 21 partidos. O sea, no juegan dos. Si lo llevan haciendo desde el principio de año, están quintos. O sea, que no creo que les influya demasiado. Pues hoy llegan aquí. Hoy ya están aquí. Y van a entrenar aquí hoy, mañana. O sea, que tampoco creo que hay un Turkish Airlines entre Estambul y Santiago, ¿no? O sea, que ha salido bien eso. Creo, ¿eh? Tampoco... Pero sé que llegan hoy aquí. O sea, que creo que llegan directos desde Estambul. Sí, ¿no? Entonces, el viaje les ha salido como si viajaran en charter. Sí, a ver, no sé. A ver, lo que te duele es perder porque necesitamos ganar, ¿no? Con Valencia por 12 puntos, hombre, pues yo creo que somos... No voy a decir 12 puntos, pero es que Valencia. Pero bueno, Valencia es un superequipo. No es el hecho de perder con Valencia. Es el hecho de perder porque necesitamos ganar porque hace mucho tiempo que no... Bueno, hace mucho tiempo que no ganamos, no. Llevamos una racha demasiado mala, ¿no? En los últimos 15 partidos hemos ganado dos. Entonces, eso es terrible. Vamos a ver si... Ese peldaño al que siempre hablamos, que nos queda tan poquito para ganarse, lo conseguimos subir, ¿no? Como decía, con ayuda de todo el mundo, con apoyo de todo el mundo, pero también con un poquito de acierto. Como perdemos en Zaragoza, como perdemos con Fualabrada, que son muy diferentes a como perdemos con Valencia. Si hubiéramos ganado a Fualabrada aquí, hubiéramos ganado en Zaragoza, pues seguro que hubiera dolido menos el partido de Valencia, ¿no? Pero bueno, ahora mismo ya no estamos para pensar en quién es el rival. Tenemos que intentar ganar el siguiente partido, sea quien sea el rival. Bueno, pues el punto fuerte, yo creo que es, primero, que son una plantilla larguísima de mucha calidad en todos los puestos. Muchísima calidad, es difícil decir quién es el titular y quién no, entre Salín, Silei, o Nibli, o, ¿sabes? Sabané, Omic, tienes Aguilar, tienes Abad, tienen tanta gente en esos puestos. No me dejaba Rabaseda, sabía que me faltaba un alero. Pangos u Oliver, que son lo que creo que les hace más peligrosos, que son muchos jugadores de mucha calidad. Y luego el estilo de juego. Los que los habéis visto en la Copa, pues habéis visto que son un equipo que da igual que vayan 15, 16 abajo. Ayer incluso estuvieron a un triple y pones a 7 puntos, a 6 puntos. Y luego al final lo fallas, dos tiros libres, te los meten, bueno, y vienen con 14. Pero es un equipo que no se pone nervioso aunque vaya abajo en el marcador. Lo podemos ver en la Copa, repito, contra Bilbao, que perdían por 17 y fueron capaces de ganar el partido. O contra el Madrid, que hubo un momento que se volvieron a poner. Un equipo que son muy, muy, muy rápidos en las transiciones defensa-ataque. Muy potentes en el rebote-ataque. Y en este caso las estadísticas yo creo que les hacen mucho honor o reflejan perfectamente quiénes son. Porque son el quinto equipo que más puntos anota, el quinto equipo que menos puntos recibe. Están en la quinta posición. Bueno, todo lo que pueda tener el quinto clasificado de la Liga Española de calidad y demás, pues ellos lo tienen. No tienen. ¿Hasta qué punto constituye a un tener tanto jugador como Omic, tener una pesa grandísima, pues se hace más grande todavía por su parte de jugar y abarca mucho espacio? ¿Es que no puede decir que hay mucha gente en la Liga? Es que, si solo fuera Omic, es que los pases de Omic vienen de Oliver y de Pangos, que generan muchísimo peligro en uno contra uno. Vienen de los picaroles que también juega Schiele, que además de ser un gran anotador, es un gran pasador. Es que el peligro es de todos. El juego interior se beneficia de que el peligro que generan los exteriores es tan grande que puedes ayudar muy poco. Esa calidad en el pase que tienen estos jugadores que he mencionado hace que muchas de las acciones de Omic sean prácticamente debajo del aro. Lógicamente, él es un jugador que corre muy bien el campo, corre muy bien el campo, anota muchísimos puntos en contraataque, rebotea muy bien y también anota muchos puntos de segundos tiros. Pero ojalá fuera Omic, solo el gran Canaria. Un jugador solo puedes parar, pero yo creo que el peligro es coral, porque son un equipo coral. Además, por el estilo que ellos quieren aplicar y plantear, cualquiera puede destacar en cualquier momento. No son un equipo que juegue para un jugador en concreto. ¿Conseguirías que el marco es un equipo que se sostiene y se está en defensa y que luego depende mucho, que va a tener muchos altibajos en el triplo, va a tener el mismo partido? Sí. ¿De repente se dispara o cuartos casi en blanco? Bueno, sí, bueno, es un equipo que tiene tantos tiradores de tres que es un arma que utiliza mucho, ¿no? Ayer en el tercer cuarto del partido me parece que hacen diez intentos de tiros de tres. Defensivamente siempre están bien. Un equipo con uno contra uno muy potente, muchas manos, empujan, agarran, son muy intensos, muy intensos. Y ofensivamente, bueno, pues el tiro de tres sí que es un arma importante. Bueno, y como en todos los equipos a día de hoy, el tiro de tres suele ser un termómetro de tu actuación ofensiva, ¿no? Porque si no metes desde la línea, pues lo tienes complejo. Yo creo que no solo para ellos, sino para cualquiera. No, a través de todas esas semanas, esa pregunta. Pero sí es cierto que conforme se acerca o final da liga y van pasando os partidos, hay algo que no nos podemos permitir. Podemos permitirnos fallar tiros de tres o podemos permitirnos fallar tiros libres o ter erros, non tácticos ou técnicos. Pero sí que no nos podemos permitir ter erros anímicos. Nos estamos aquí, como decía otro día, nunha situación privilegiada, nos tempos que corren. No clube no que estamos, que a afición que temos, que en calquera otra pista, pues posiblemente saldríamos a verlos todos los días. Evo primero y o único que recibimos é ánimos e apoio. Despois o clube, que é un clube que cumple a rasatabla cos seus compromisos. Detrás temos a ilusión de moitísima xente, non? O apoio de moitísimos esponsos. Estamos nunha situación privilegiada, entonces non podemos deprimirnos. Ese único erro que non nos podemos permitirnos. Temos que pelexar a morte por todo iso que representamos, non? Cando falamos de sentir o escudo, non significa levado, tatuado, non? Debaixo da camiseta ou sobre a pele. Significa ser profesional, dar o mellor de ti mesmo e ser consciente do que representas. Non? Si fóramos solo cinco tíos en pantalón curto, con unha pelota, nun aro laranxa, pois xipe, non? É iso. Significamos moitas cousas para moita xente. Entón, o que non podemos é permitirnos o luxo e deprimirnos. Non é todo o contrário, temos que ver a cantidad de cousas positivas que pasan nas nosas vidas, non? Que son moitas. E aí, a topar esa forza que necesitas despois para levar a cabo todas esas tarefas técnicas e tácticas, non? E no momento, xe o tipo de antepasios que son os campamentos, non? Algo que de unha, a verdad, que traba no destino. Sí. E son os campamentos? Claro, porque a tensión e a responsabilidade do partido diferente. O que está claro que, en vez de perder, por exemplo, en Zaragoza, porque fallamos o infallable. E entón, bueno, pues a situación na que estamos, lóxicamente, pois pesa cada tiro, non? Pero por eso dicía que o que temos que facer é concentrarnos na tarefa, seguir tomando esos vos tiros, porque algún día acabaran entrando, non? Non é normal que, bueno, pues por exemplo, a Adán, nos últimos 11 ou 12 partidos, levan a porcentaxe que está por debaixo do 30% en tiros de campo, non? Non un xogador como el, que é tan importante para nos. Que que facemos? Non tires cando este xo? Claro, siga a tirar porque chegará o día en que metamos. Pero moitas veces intentamos buscar solucións cando atemos diante de nos. E o problema é que moitas veces non somos quen de meter, non? E iso é moi importante. Nos adestramentos non tes o nivel de presión que tes na competición. Non tes o nivel de presión que tes na competición.